Debí haberme ido con Regina. Hace mucho que se la llevó ese muchacho y es la hora en que no regresan. No deben tardar. Don Anselmo, le hablan por teléfono. Es una larga distancia de México. Gracias, Martina. Contesto en el despacho. Martina, ¿no has sabido nada de Regina ni de Laura? Ay, hija. No sabes lo que le pasó a tu prima. ¿Qué cosa? La mordió una serpiente de cascabel. ¿Aquí, dentro de la casa? Sí. Se iba a meter a bañar y la víbora salió no sé de dónde. Ay, ¿y qué hicieron? Pues, afortunadamente se apareció un vecino y nos ayudó a resolver el problema. Estamos esperando que regresen de San Ignacio. Ay, no sabía que tuviéramos vecinos. Se llama José María Cortés, pero si él no llega, bueno, no sé lo que le habría pasado a tu prima. Ay, pues entonces no nos podemos ir a México, mamá. No podemos dejar a Regina, ¿sí? Nada ha cambiado, Laura. Tú y yo nos vamos. Solo vamos a esperar a que regrese tu prima para asegurarnos de que esté bien. Es que eso no puede ser. No es posible. Sí. Claro. Entiendo. Gracias por avisarme. Mire, doña Bérez, por allá por mi tierra se hace este té con varias hierbas y corteza de cuachalalate, balabilis y los sustos. Ándale, nos va a caer re bien. Ay, no quiero decir nada. Pero ¿te imaginas lo histérica que se pondría Laura cuando se encuentra una víbora o cualquier otra limaña? Yo pensé lo mismo. Pero ya ve que lo tomó con mucha tranquilidad cuando se lo contamos. Sí. Me extrañó su actitud. Pero bueno, tal vez su actitud se deba a que ya nos vamos a regresar a la ciudad. Sí. Laura es una muchacha de ciudad. Ay, yo también, Martina. Con mucha pena te debo confesar que yo también estoy muerta de miedo. Nomás imaginar que me pueda topar con una víbora allí en la sala así bien enrolladita cuando yo me vaya a sentar. Ay, no sé qué, doña. Eso ya no es tan común. Esta hacienda tiene más de 200 años. Pero aún aquí, la modernidad ha ido alejando la naturaleza. Aquí se fumiga dos veces al año. Ya no es tan fácil encontrar un bicho de esos y luego instalado en una recámara del segundo piso de la casa. No comprendo. ¿Me estás queriendo decir que alguien pudo poner en la recámara de Regina a ese animal? Pues yo no dudaría en pensarlo. Ya ve que dicen piensa mal y acertarás. ¿Quién podría ser una atrocidad como esa? Así que la culebrita siempre sí le pegó su buena mordida. Sí, eso parece. Hasta que llegó el vecino ese y la salvó. ¿Cuál vecino? Un tal José María, dice mi mamá. Que fue el que la llevó al pueblo y la salvó. ¿Usted lo conoce? Sí. Sí. Ya tuve el gusto. De aquí a la casa yo puedo caminar sola. Gracias. Por nada. ¡Ay, Regina! ¿Cómo te sientes? Doña Bere, ya llegó Regina. ¿Te duele mucho? ¿Puedes caminar? Oye, ¿te revisaron la herida? Señorita, ¿cómo está? ¿Cómo le fue? ¿Qué pasó? ¿Tenía la medicina? ¿Cuánta pregunta? Estoy bien. Qué bueno. Eso quiere decir que ya no hay peligro. Supongo que no. Entonces, ya me puedo ir tranquila. Nada más te estaba esperando para despedirme. Adiós, hija. Y que Dios vea por ti. Tía. Esperen. Por favor, no se vayan. Gracias, hija. Pero no tiene caso que nos quedemos. Tía, te lo pido, por favor. No se vayan. ¿O es que quieres que me ponga de rodillas y me humille para que puedas perdonarme? Por supuesto que no, hija. No hace falta que digas más. Nosotras somos tu familia. Y estaremos contigo siempre. Bueno, vamos a subir las maletas a la recámara, Laura. Sí, mamá. Ándale, Blanca, comídese. Vamos a ayudar con las maletas. Ay, qué bueno. Te soñado. Ay, yo quiero... . Ay, yo queria ver... Ay, yo quería... No hay, yo quiero buscarlo... Ay, yo quiero buscarlo... Ya, yo quiero... Mamá, papá, perdónenme Regina, puede que este no es el mejor momento para hablarte de esto Pero es sumamente importante que te enteres ¿Qué pasa? Necesitas regresar inmediatamente a México ¿Qué sucede? Hay una demanda en tu contra y hay que responder inmediatamente ¿Una demanda? Sí, Regina ¿De quién? De Mauricio Padilla ¿Qué dice? Hace algunas semanas firmaste como su aval en un contrato de compraventa de un edificio en la colonia Azuris ¿Cierto? Cierto Bueno, Mauricio no le ha pagado un solo centavo al vendedor Y ahora este te está demandando a ti por incumplimiento de contrato Mauricio Padilla ¿Por qué tiene que seguir arruinando mi vida? Ahora entiendes por qué es urgente que regreses a México Yo no regresaré Resuelva usted este asunto como lo considere mejor Voy a necesitar un poder legal tuyo Le firmo lo que sea Pero arregle esto de la mejor manera posible Y le voy a encargar algo más Dime Infórmese Y el día en que Mauricio Padilla vuelva a aparecer Oblíguelo a que me pague hasta el último centavo No me importa que quede arruinado Quiero hundir a ese miserable Lo quiero hundir Para siempre Después Don José María la cargó La subió al caballo Y se la llevó a San Ignacio a que la acabaran de curar Pero de veras que este muchacho no aprende ¿Para qué ha nada ofrecido con esa gente? Que no se da cuenta que se está metiendo con Sansón a las patadas ¿Por qué lo dice Don Goyo? Porque ya tuvo una discusión muy fuerte con esa señorita Y luego casi se agarra golpes con Macario Pero por lo visto a José María no le importa El pato no le tiene miedo a Macario Y se ayudó a la señorita Regina Pues es porque le gusta No digas tonterías, chamaco Que le va a andar gustando esa víbora, como le dicen Bueno, pero hay que reconocer que es una víbora muy bonita, Don Goyo En una de esas hasta la mansa y se nos casa con ella, ¿cómo ve? Es una tontería todavía más grande de la que dijo tu chamaco, ¿eh? ¿Pero por qué, Don Goyo? Pero temprano todos nos casamos, ¿o no? José María es muy hombre, Lucio Pero él no nació para el matrimonio Afortunadamente, las cosas se resolvieron Pero no quiero que algo así se vuelva a repetir Mamá, me has dicho lo mismo como mil veces Bueno, pues a ver si así se te mete en la cabeza Que no debes andar saliendo con muchachos que tengan un compromiso Si ese tal Ismael tiene novia, pues no lo vuelvas a ver y ya Mamá, lo he visto una sola vez en mi vida No lo dudo, Laura Pero hay lugares, chicos, como San Ignacio Donde la gente no piensa igual que en las grandes ciudades Y a veces se malinterpretan las cosas, Laura Yo puedo tener los amigos que se me dé la gana ¿O qué quieres, que me vuelva una ermitaña como Regina? Bueno, no, no es eso No, no, entonces ¿qué quieres que haga? ¿Que desprecie a cuánta gente se me acerca? Ay, Laura, no exageres No la exagerada es ella Mira, ya que estamos hablando de Regina Quiero pedirte que trates de hablar con ella para que se eliminen las perezas ¿Hablar con ella? ¿Cómo está? Ay, mamá, es inútil Pues inténtalo Que por ti no quede Ustedes siempre se han tenido mucho cariño, Laura Sería horrible que se distanciaran por una tontería de estas Laura, por favor Acuérdate que Regina y tú siempre han sido como hermanas, hija Han compartido tantas cosas Sí Muchas cosas